vamos a grabar un vídeo bueno ya lo está grabada la partida pero está buena la partida me echó una escuadra solito y vamos a verlo fíjense que lo bueno las grabó a ver está aquí y aquí está es en escuadra todo buena la partida que de yo al último ya era el único que quedaba de mi escuadra a ver aquí aquí ya habían disparado a mi amigo lo mataron aquí lo encuentro veo que viene de este lado para pero estaba tocadito de remata ya saben lo bueno está que enfrente para no hacerles tanto a largo el vídeo tan largo volvido que cargue porque siempre se tardan al cargar esas madres listo no el chaleco y y aquí también mata otro que iban cayendo apenas del cielo ya no le puede dar me escapó también me hace 80 y bueno agarré la misma grosa la grosa pegamos con el 38 venía cayendo y de aquí para que los que están dando el sumerio Aquí ya no pude hacer nada yo, porque ya lo habían matado. O sea, acá estábamos luchando, ¿eh? De repente ya me están casi matando. Ahí iba un criminal verde. Y aquí es donde se pone, bueno, ¿eh? Aquí es donde matan a toda mi escuela. Y aquí tumbaron a mi zompa de nuevo, lo que se llamaba Bambam. Aquí casi toman a mi zompa igual. Lo que se llama Ostra. Aquí como lo tumbaron. Aquí. No sé qué iba a hacer. Le iba a disparar, pero no sé. Ahí me lo dejo la mira. Ahí casi me baja. Pero no puro. Lo juro. Lo juro. Lo vuelvo a tomar, pero a mi amigo lo tumbaron por atrás. Ya no podía ir por eso. Ya tuve que iniciar a este men. Y aquí es donde se pone lo bueno. Todo, todo lo bueno. Y me pongo a curarlo. Y vi que venía uno por acá abajo. Le pongo una pared, ¿no? Le pongo otra pared. Me lo llevo. Y este men casi me baja. Me lo llevo. Este era una escuadra completa. Eran cuatro. Y los chingados cuatro. Ya nada más quedaban otros cuatro. Ahí le doy un preciso bien chido. Pero el no se preciso. Pero sí llegó su compa a levantarlo. Pero de todas maneras estaban a ver qué pasa. Ahí le pusieron pared para que según no lo mataran. Pongo una pared igual. Digo, no, pues me voy de una vez al rush, ¿no? Se me va de pecho, güey. Y toma. También. Ese men casi me mataba el de la M10. No había traído el Luqueta. Ni el Wolfram. Si me hubiera matado. Ya quedábamos uno para uno. El último era muy fácil. Muy, muy, muy predecible. Se quedó haciendo puro pasito de bot. Lo terminé matando con una granada. Bueno, con granada y la MP. 40. Pongo pared. Preparo granada. Se la aviento. 121. 106. Estuvo muy fácil, la verdad. Y pues. Es todo el video de hoy. Espero les haya gustado. A ver, quiero que vean mi daño. A ver si está. Creo que no está. A ver. Esta cosa se crasheó. Y sí. Bueno, nos vemos en la próxima. Muy, muy, muy.